Imaginate una persona en la que vos creíste, que era, no sé, una persona ascendente sobre vos, se refiere a vos y a otro grupo de personas que trabajó para que esa persona le vaya bien, se refiere así hacia personas como vos y otros que trabajaron para esa persona. Me parece que mínimamente no estás ante un líder, o, no sé, la palabra líder es difícil, ¿no? Porque para mí es como la palabra piloto, es indistinta para un piloto de karting que para un Fórmula 1. Y líder, no sé, capaz que lo es, pero tenés distintos calibres de líder. Y a mí me hace sentir mal que una persona que piensa así, siente así, y es capaz de opinar así sobre personas que creyeron en ella, haga algo así. Entonces ahí es donde pienso que hay algo, no solo de desagradecimiento, hay como algo de ingratitud que no me gusta, que a la vez, no sé, casi que ni la juzgo, porque entiendo que es una generación en donde, no sé, están como acostumbrados a ser tiburones y a matar o morir y te tengo que meter un palazo en la cara para que me respetes. Pero parece, pero no parece una estrategia exitosa.